Los más difíciles son Rubiales, Catalá, Pedro Sánchez, Sandra Gómez y Santi Ballester. Fallas Levante, con Moisés Domínguez. Las Fallas es la fiesta con más inicios del mundo. El 20 de marzo empiezan las fallas. Con las preselecciones empiezan las fallas. Con la elección de la corte empiezan las fallas. Con la elección de la fallera mayor. Con la exaltación. Y esta tarde llega otro de esos inicios con la inauguración de la exposición del Ninot. Y aún quedan. La crida, la primera mascletá y quizás se me quede algún que otro empiece en el tintero. A partir del sábado empezará la votación popular en busca del indulto. Podrán elegir cualquiera de las dos horchateras que se jugarán el premio. La de la Antiga de Campanar y la de Exposición. Pero si votan otra cosa, otra propuesta, de verdad que les digo que no están haciendo nada malo. Todo lo contrario. No olviden, al fin y al cabo, que el mejor Ninot es el de su falla. Pero más allá del indulto, hoy es el día de los personajes. Hoy vienen todas las televisiones, y también se irán rápidamente, para ver a los políticos convertidos en carne de Ninot. Puede ser un buen político o un mal político. Incluso puede ser una buena persona o mala persona. Pero hay algo que escapa a todas nuestras limitadas capacidades. Ser un buen Ninot o un mal Ninot. Con un ayuntamiento nuevo, a los artistas les ha llegado un problema. María José Catala. Porque la alcaldesa no es un buen Ninot. No lo decimos nosotros, lo dicen los artistas. Las facciones no son fáciles. Y el concepto Las Clavats va a exigir un sobresfuerzo técnico-táctico para los artistas falleros. Nada duele tanto cuando has hecho el esfuerzo de componer la escena que escuchar el... Pues no se le parece. Peinados, narices, dentaduras y vestuario componen nuestra marca de la casa en versión Ninot. Y hay personajes que se resisten a caer en las garras de la impresora 3D. Va a ser todo un reto porque la crítica local es un argumento lógico y recurrente. Hubo un tiempo en que cada exposición del Ninot casi tenía un apartado exclusivo dedicado a Rita Barberá, el personaje más repetido de la historia de la plástica fallera. Y en los últimos ocho años, Joan Ribó también se ha comportado como un muy buen Ninot. He consultado con artistas aprovechando la entrega de Ninots. Y más o menos, esta es la escala de dificultad. Muy difícil. José Luis Rubiales, Pedro Sánchez, Sandra Gómez, Santiago Ballester y, sin duda alguna, también María José Catala. Sin calificar, esperaremos a verlos, Carlos Mazón y Vicente Barrera. Tibios, que parecen fáciles pero no lo son tanto, Isabel Díaz Ayuso y Leticia Ortiz. Fáciles, Alberto Núñez Fijó, Santiago Abascal, Joan Ribó, Pérez Fuset, Giuseppe Grecci, Martínez Almeida, Juan Carlos I, Felipe VI. El podio contemporáneo, sin embargo, lo componen Pablo Iglesias, aunque claramente cotiza la baja, Donald Trump, que va y viene y, sin duda alguna, el rey del momento es el del Consejo de la República, Carles Puigdemont. Tengo que decirles que a mí me han sacado alguna vez y ni así me mejoran. Recordad que tenéis hasta el día 14 las infantiles y hasta el día 15 las mayores para acudir y pasar un rato divertido. Es imprescindible que las fallas de 2024 llevan empezando desde hace un año. Opina que algo queda. Una vez hayamos inaugurado la exposición del Ninot, las fallas continúan y al siguiente fin de semana, porque todos son un no parar, llegará uno de los actos más complejos que tiene el programa de festejos, que es el intercambio de fotos y, sobre todo, la imposición de Brillanz, que hay que darle una vuelta, por un motivo muy sencillo. La fallera mayor no puede estar dando mil insignias y mil besos, o mil besos multiplicados por dos, y porque además van a continuar y cada vez va a haber más buñolos de Brillanz, habida cuenta del crecimiento del censo fallero. Llega un momento en el que hay que repensárselo un poquito y posiblemente hacer como en la entrega de despachos, que la Corte de Honor deje de ser florero y también entregue algo que es un honor para todos, a unos por recibirlo y a otros por entregarlo. Fallas Levante, con Moisés Domínguez.